¿Existen largas colas de buques en espera? No. En la actualidad no existe una larga cola de barcos. La fila de buques en espera por transitar es cerca de 50 al día. Los buques con reserva transitan sin inconvenientes en su fecha programada. Y los buques sin reserva tienen un tiempo de espera promedio de dos días para transitar.